De esta forma estamos siendo agredidos por un grupo de choque Aquí en la departamental de la villa de Santa Cruz Están forzando, están tirando piedras, miren Es todo un grupo de choque Están con su cerveza, están tomando, están borrachos Y es así como ya están sacándose las mugres Miren Gracias por ver el video.